Bueno, buenas tardes, gracias por su presencia. Convarecemos hoy en nombre del Grupo Confederal de Unidos Podemos en Común Poder en Marea, después de una nueva malísima noticia para nuestro país, que es el anuncio ayer de la empresa de la multinacional Alcoa con la pretensión del cierre de sus dos grandes centros productivos, uno en Acoruña y otro en Áviles. No hace falta que les diga el impacto social que tienen el cierre de estas empresas en las dos ciudades y en sus comarcas, tanto en puestos de trabajo directo cuanto en puestos de trabajo indirecto. Estamos hablando de más de 1.500 trabajadores y trabajadoras y de miles de familias afectadas, por señalar también que esas comarcas, muy particularmente áviles, van a ser duramente golpeadas sin ninguna alternativa de trabajo en esas ciudades. Vaya por delante también que el Grupo Confederal ha tenido ayer, con carácter de urgencia, una reunión con la ministra de Industria, que se prolongó hasta las 9 y media de la noche, para abordar el cierre de estos dos centros productivos. Y vaya por delante también que el propio Grupo Confederal acaba de remitir sendas cartas a la ministra de Trabajo, que creo que tienen en su poder, a la ministra de Trabajo y también a la ministra de Industria, haciendo una primera reivindicación. Le pedimos a la ministra de Trabajo de este país, de este Gobierno, que con carácter inmediato se levante el ere extintivo que ayer se registró ya. Estamos hablando de que el compromiso de la propia ministra de Industria, que ayer ha formalizado para constituir una mesa tripartita entre las administraciones afectadas, tanto las administraciones de la Junta, del Principado y de la Junta, cuanto también las alcaldías afectadas en esas dos ciudades, por supuesto, los sindicatos y la propia empresa, no tiene sentido que se constituya esta mesa tripartita si tenemos un ere encima de la mesa. Por tanto, la primera cuestión que reivindica este grupo es el levantamiento de este ere extintivo. En un marco en el que la posición ahora mismo de este grupo es la defensa a ultranza y la solidaridad con los trabajadores y pocas trabajadoras afectadas en este sector industrial. Estamos con ellas y vamos a estar con ellas en todas y cada una de sus manifestaciones. Esta es la urgencia que tiene este país en este momento y, por tanto, estamos con el conjunto de trabajadores y trabajadoras. Queremos recordar también que este grupo ha sido el grupo más activo la defensa de las empresas electrointensivas. Llevamos, si repasan ustedes, un elenco numerosísimo de iniciativas, de debates. Muchas de ellas han recabado la unanimidad de las comisiones de industria y de energía en su momento. Incluso el Partido Popular, gobernando, las ha votado a favor. Por tanto, nos acompañaba la razón en las medidas que proponíamos y veníamos alertando durante estos años de que el cierre de las empresas electrointensivas, en este caso se llama Alcoa, habrá más, era evidente. Somos el único país europeo en el que tenemos como único sistema estructural para abordar los precios de la electricidad en la industria la interrumpibilidad. Esto no es sensato, no es normal. La interrumpibilidad funciona en Europa como un elemento complementario, nunca como un elemento estructural. Y lo que tampoco puede ser es que tengamos un país en el que a día de hoy las empresas electrointensivas no saben cuál va a ser el precio de su electricidad. Esto es inviable. Es como decir que no vamos a poder tener industria en España. Por tanto, llevamos mucho tiempo denunciando esta situación. Queremos denunciar también el comportamiento temerario del Partido Popular. Su gestión ha sido nefasta. Su gestión ha sido nefasta. Ahora todo el mundo se apunta a las manifestaciones, pero han gobernado este país hasta hace nada. Y sabían perfectamente lo que iba a pasar con Alcoa y con otras empresas. Y para finalizar, llamamiento a Alcoa. Llamamiento a Alcoa. No es decente lo que esta empresa está haciendo. Ha recibido múltiples recursos públicos y tiene una obligación, desde luego, por supuesto, ética y moral, pero tiene una obligación con los territorios en los que está asentada. Le pedimos también a Alcoa que, desde luego, lo que tiene que abordar, y aquí también la implicación del Ministerio de Industria, ayer fue receptiva y debe ser así, es abordar el camino del fomento de la transformación de aluminio y no solo quedarnos con la fundición de aluminio. Esto ya era un compromiso que tenían estas empresas en su día, tanto en Acoruña quanto en Avilés. Por tanto, el llamamiento también a Alcoa. Nos van a tener enfrente. Nos van a tener enfrente. Y desde ahora mismo, desde ayer mismo ya, saben ustedes que estamos, lo va a explicar también ahora Segun y Rafa Mayoral, saben ustedes que estamos en permanente contacto y todos nuestros diputados y diputadas se han puesto a la disposición de estos trabajadores y trabajadoras, pero, desde luego, no vamos a parar para evitar el cierre de estas empresas. Y sí que le pedimos a la ministra de Trabajo, por favor, en la parte que le corresponde, que interceda, por cuanto que no tendría sentido que nos vayamos a una mesa de negociación con un ERE encima de la mesa. Bueno, pues desde Asturias, reiterar esta preocupación por la situación que hay en estos momentos en las plantas de Alcoa, tanto de Acoruña como de Avilés. La parte que nos toca en Avilés, este cierre afecta a 317 trabajadores en plantilla directamente y a otros 150 puestos de trabajo de forma indirecta. Manifestamos nuestra solidaridad y el apoyo incondicional a los trabajadores y trabajadoras implicados en este proceso de cierre. Ya se lo trasladamos, tanto a nivel municipal como autonómico, y nuestro grupo municipal, Somos Avilés, el grupo autonómico de Podemos Asturias, y aquí en el Congreso los diputados y diputadas, en este caso dos de Unidos Podemos por Asturias, estamos totalmente implicados en este proceso. Como ya ha dicho Yolanda, en la reunión que tuvieron ayer con el Ministerio de Industria, es fundamental que se paralice este ERE mientras se inician las negociaciones por parte del Gobierno, tanto con la empresa como los sindicatos y con la participación de los territorios. Y la prioridad ahora mismo es paralizar el cierre de Alcoa por parte del Gobierno. No obstante, hay que revisar el modelo industrial de este país. No puede ser que esta falta de modelo industrial, esta falta de políticas activas industriales por parte de las diferentes Administraciones que ha habido en este país, nos hayan llevado a esta situación, que no es un caso aislado, que se suma al cierre de Vestas en León, que se suma también al cierre de Siemens Gamesa en Burgos hace poco, y que en Asturias vivimos permanentemente amenazados por esta espada de Damocles de las empresas electrointensivas, en este caso, que constantemente amenazan con los cierres. Hay que recordar que Alcoa se privatizó en el año 1998 por 200 millones de euros, que en pocos años, en el año 2014, ya acumulaba unos beneficios de casi 2.000 millones de euros, fundamentalmente derivados de las plantas de Alcoruña y de Avilés, precisamente por la no inversión o la poca inversión que se realizó en esas plantas durante esos años, y que en los últimos diez años ha recibido casi 1.000 millones de euros en las subastas de interrumpibilidad, en ayudas indirectas por parte del Estado. Por lo tanto, consideramos que hay que revisar este modelo, no puede ser que se esté ayudando de forma incondicional a estas empresas y que unilateralmente decidan cierre la deslocalización cuando más les beneficia en el corto plazo. Por lo tanto, es fundamental que el Gobierno revise, ahora que hay un Gobierno progresista, debería revisar este modelo industrial para que el Estado y la Administración tengan un papel mucho más activo, que las ayudas no sean incondicionales y que se vele porque estas empresas realmente inviertan en las plantas que están asentadas en nuestro territorio para evitar que se produzcan estos cierres unilaterales. Creemos que esta política industrial activa tiene que formar parte de un papel mucho más activo del Estado a través de políticas de Estado emprendedor, donde sea el Estado el que determine la política industrial de nuestro país y que no funcione en base a una política pasiva, que es la que fomentaba el Partido Popular, de privatizaciones, ayudas incondicionales, que al final derivan en este tipo de cierres. No obstante, como ya decíamos al principio, ahora mismo lo fundamental es que haya colaboración por todas las Administraciones para evitar este cierre, empezando por la paralización del ERE que se puso en marcha ya ayer. Y, sin más, decir que los trabajadores y trabajadoras cuentan con nuestro apoyo para trasladar las iniciativas que consideran oportunas, tanto a través del Congreso como a través de nuestra relación directa con el Gobierno. Bueno, buenos días a todos y a todas. Y, en primer lugar, reiterar las cuestiones planteadas por mis compañeros anteriormente. Creemos que es absolutamente inaceptable la presentación de un ERE cuando está pendiente una negociación. Creemos que eso es una actitud inaceptable por parte de la empresa. Creemos que el caso de Alcoa viene a ser el correlato del proceso de desindustrialización de nuestro país, que responde, entre otras cosas, a cuál era el diseño de la política del Gobierno anterior, que era la inexistencia del Ministerio de Industria. Y eso viene a poner encima de la mesa aquello que decía aquel provoste de la desindustrialización, que decía que la mejor política industrial es la que no existe. Bueno, por los resultados de que no exista política industrial es que se destruyen los puestos de trabajo, se despuebla nuestro territorio y creemos que es algo absolutamente inaceptable, que no es un caso aislado. Se ha comentado antes el desmantelamiento de Vestas, el desmantelamiento de Gamesa, la amenaza grave e inminente a la naval de ese Estado, que está puesto encima de la mesa y que interpela al Gobierno de Madrid y al Gobierno de Vitoria, que se sienten con los trabajadores y las trabajadoras a encontrar una salida industrial cuanto antes, con un emprendimiento claro desde el Estado y un compromiso con la actividad industrial de nuestro país. Y ahora nos encontramos con un nuevo correlato, que es la situación de Alcoa, que viene a demostrarnos de nuevo la falta de compromiso de las multinacionales que vienen a nuestro país, se echan al bolsillo el dinero público y luego quieren salir corriendo, dejando en la estacada a la gente trabajadora de nuestro país. Creemos que eso es absolutamente inaceptable, que además viene con un correlato de falta de inversiones para la modernización de las propias instalaciones, que termina provocando situaciones como esta. Y creemos que es necesario un Gobierno democrático. Un Gobierno democrático. Y un Gobierno democrático defiende a su gente, defiende a la gente trabajadora y le pone normas a las multinacionales y les dice que aquí no puede operar la ley del más fuerte, que las transnacionales tienen que respetar a nuestra gente, tienen que respetar a la gente trabajadora y eso significa que hacemos un llamamiento al mismo tiempo al Gobierno para que tome medidas inmediatas para afrontar el proceso de desindustrialización, para paralizar el desmantelamiento de Alcoa y el desmantelamiento de la Naval y le planteamos que es necesaria una política proactiva en materia de industria, que no se puede seguir mirando para otro lado y poniendo tiritas cuando lo que nos encontramos en estos momentos es una hemorragia en sectores que son estratégicos para nuestro país y no entendemos nada que no sea que esto se convierta en una prioridad cuando nos estamos planteando la necesidad del cambio en el modelo productivo. No es posible un país con futuro sin industria. Si queremos un país con futuro tiene que haber industria y nosotros y nosotras vamos a seguir defendiendo que ese es el modelo de futuro. Y en esa medida nos ponemos a disposición de la gente trabajadora de todas las empresas que en estos momentos se encuentran amenazados y en particular con los trabajadores y las trabajadoras de Alcoa que se encuentran en estos momentos en una situación absolutamente inaceptable después de la presentación del ERE anoche por parte de la multinacional norteamericana.